La semana anterior la joven generaleña fue sometida a la primera operación a cráneo abierto para quitar parte del tumor, la cual se le practicó y era la de alto riesgo. El padre de Zaylin, Roy Mora, dijo que fue exitosa y ella se recupera. La segunda operación se esperaba practicar este lunes 16 de mayo, que era la de los rayos gamma. Sin embargo, no se pudo y ahora tendrán que esperar más de un mes. Mora indicó que en esta prueba consiste en una especie de mapeo dentro de la cabeza de Zaylin. Zaylin, para poder hacerse la operación del rayo gamma, necesita una máquina que hace una resonancia magnética, la que hace un mapeo de todo lo que hay dentro de su cabeza e indica por dónde guiar los rayos gamma, en este caso. Pero no se le puede hacer la resonancia magnética debido a que ella tiene una prensa metálica en la vena carótida. Entonces, el otro procedimiento que se puede hacer es una tomografía. Es otra lectura también que hace otro mapeo, pero no se puede realizar cómo está el cerebro inflamado. Sin embargo, tras la primera operación, Zaylin tiene inflamado el cerebro, por lo que se tienen que esperar. Necesitan dar por lo menos cuatro o cinco semanas para que se desinflame, para que la tomografía indique por dónde realizar el procedimiento gamma. Por eso no se puede hacer ahorita. La resonancia, por lo de la prensa metálica que tiene, porque se puede desprender y romper una de las venas, por ser un magnetismo, y la tomografía puede trabajar únicamente si el cerebro está desinflamado. Por esa razón regresarán a Costa Rica el próximo sábado con el fin de que guarde reposo y viajar en poco más de un mes a Ecuador nuevamente para que se le desinflame. Por eso vamos a tener que regresarnos a Costa Rica unas cinco semanas y ya venir posterior a eso a hacer ya la finalización de quemar ese tumor a través de los rayos gamma. Eso es lo que sucede, les explico a todos un poquito cómo está la situación. No regresaríamos el sábado, si Dios así lo permite. Muchas gracias por mantener informados a tantas personas que con tanto amor nos han ayudado en esta causa. En la primera operación fue un éxito y ahí está en reposo ahorita. El padre de Sailing dijo que están muy agradecidos por el apoyo de la población. Para viajar a Ecuador se realizaron dos maratónicas donde se recaudaron los recursos para que se pudiera realizar estas operaciones.